Si yo te preguntara, ¿cómo hacerte rico? ¿Qué contestarías? Tienes el poder de hacerte rico en el momento en que empiezas a visualizarlo en tu mente. Me estafaron en Cuba, pero lo logré trabajando duro. Me fui de Cuba, pero lo logré trabajando duro. El secreto de lograr el éxito no va por trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. ¿Tú sabías que eras pobre cuando eras niño? ¿Cómo se vive una niñez en Cuba? Yo vivía en un contexto de escasez y de carencia, tal, que era lo que yo entendía que era la pobreza. Y para mí yo no era pobre, era extremadamente pobre. Había carencia de todo. No solamente de alimento, de ropa que ponerme, de zapatos, de todo. Había carencia de todo. Yo empecé a ahorrar, a guardar dinero, a guardar, a guardar, a guardar. En un laxo de 7 años, de los 14 hasta los 21 años, logré reunir 7000 dólares. Me aparece una oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos. En ese entonces, en México le llaman coyote, pero eran lancheros. Puse todos mis ahorros, todo lo que tenía en manos de ese coyote. Fue toda una estafa. Me estafaron todo lo que tenía y por primera vez en mi vida sentí lo que era querer suicidarme. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast favorito. Quiero darle la bienvenida a este espacio a mi anfitrión. Hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Ahora sí que estamos en tu casa. Gracias, gracias por esta invitación, por el poder estar acá y poder compartir contigo. Así que, bienvenidos a todas las personas que vayan a tener la oportunidad de ver este podcast. Y ojalá que la historia que te voy a estar contando aquí, que no es más que mi historia, como desde haber nacido en un país con muchas carencias, en un contexto con muchas necesidades, pude darle la vuelta y hoy por hoy vivir, como digo yo, mi vida en mis propios términos, financieramente libre y poder disfrutar viajando el mundo entero y haciendo lo que me apasiona, sobre todo eso. Entonces, es un placer para mí, de verdad, poder estar aquí contigo. Te admiro muchísimo por todo lo que has creado, por todo lo que has hecho. Eres un ejemplo también de congruencia y de lo que es pagar el precio de no quedarte en un lugar, sino ir a por más. Y creo que de eso van estos podcasts, de poder empoderar e inspirar a otras personas, a que apalancándose de todas las personas que tienen la oportunidad de compartirles lo que fue su vivencia, lo que ya pasaron. Ese camino por el que tuvieron que transcurrir, que muchas veces nos quedamos ahí y no lo transcurrimos, poder lograr una transformación. Hay algo que aprendí hace mucho tiempo en un libro y era que siempre hay una luz al final del túnel, pero para llegar hay que recorrer el túnel completo. Muchas veces nos quedamos sin querer, o sea, nos da miedo el querer ir a por delante. Así que, abiertísimo a todas tus preguntas, hermanito. No, hombre, hermano. Fíjate que me gusta mucho cuando me recomiendan episodios como este. O sea, tenemos varios amigos en común que me dijeron, sabes que tienes que entrevistarlo, tiene una historia, cómo salió de Cuba, cómo lo fraudearme. Yo conozco un poco tu historia porque amigos tuyos me han platicado. Y sabes que lo que más me llama la atención es precisamente ese hecho de ayudar a la gente que nos escuche, que le sale un clip, que le sale una cápsula, de quitarse esa creencia de es que el que nace para Tamal del Cielo le caen las hojas, el que nace para Maceta del Corredor no pasa. Como a mí me pasó, yo pude tener éxito, tú has podido tener éxito y hay muchas personas. Esas historias son las que se deben de dar a conocer, que se deben de compartir, que se deben de difundir. Entonces, empecemos por el principio, cubano, en Miami te va muy bien, tienes diferentes empresas, pero ¿cómo inició? ¿Cómo inició esa gran aventura? Ok, yo nací en Cuba, mi nombre es Joel Sardinha, nací en Cuba. Y para mí desde que tú naces en Cuba, y esto es algo que yo no sabía, yo no entendía, pero hoy te lo puedo decir con mucha congruencia y con mucho respeto porque es el proceso que no solamente tuve que vivir yo, sino que he podido ver vivir a muchos cubanos. Cuando tú naces en Cuba ya, desde el solo hecho que tú no lo eliges, nacer ahí, porque si hubiese tenido la oportunidad de elegir, yo no hubiese elegido bajo ningún concepto haber nacido ahí, naces, yo le llamo con un hándicap. ¿Por qué? Porque de toda Latinoamérica no naces, eso pasa ahora mismo en Venezuela, con todas las carencias, sobre todo políticas, sobre todo delimitantes de que te tronchan y te cortan tus libertades. Ok. Entonces, desde que tú naces, desde niño te están adoctrinando a algo que creas o no, es lo que hay, es lo que toca. Políticamente te están adoctrinando a vivir y a que tu sistema de creencia sea comunismo y de que todos somos iguales y de que no importa cuánto tú destaques, todos somos iguales y todos merecemos tener lo mismo y de conformismo. Y te vas desarrollando y moviendo en un grado de, yo le llamo contexto y de pobreza mental. Porque para mí, desde mi nacimiento, tuve tantas carencias, pero tuve demasiadas carencias. Y llegué a creerme que era pobre, porque no tenía un plato de comida para comer, porque solamente tenía un par de zapatos y ese par de zapatos tenía que utilizarlo para ir a la escuela o para salir cuando iba a jugar, tenía que jugar descalzo, porque no había más. Lo que mis padres me podían dar no me daba para más. Desde los cinco años que mi mamá y mi papá se separaron, mi padrastro, que es como si fuera mi padre y lo amo con todo mi corazón, fue quien me estuvo criando, al igual que mi mamá. Y lo que ellos ganaban no daba para, literalmente, hubiera opulencia o abundancia de alimentos, que es lo más básico que puede tener un ser humano en la casa. Cuando no se volvía nunca, yo era niño, cuando venían las vacaciones, que mi mamá tenía que irse a trabajar y mi padrastro igual, para poder seguir trayendo el pan de cada día a la casa, pues llamarlo de alguna manera. Y yo me quedaba en la casa a jugar, como te decía, le llamaban mataperrear, en la calle a jugar, y tenía que irme descalzo. Muchas veces había un sol en la calle y yo estaba descalzo, porque el único par de zapatos que tenía no podía utilizarlo para... De ese contexto vengo yo. Tener hambre, llegar a mi casa, recordar y abrir el refrigerador y no haber nada que comer, nada, solamente agua. En Cuba había algo que se le llamaba los melados, que era agua con azúcar y eso era lo que merendabas. ¿Agua con azúcar de desayuno? Era desayuno o de merienda o de almuerzo y el día entero, agua con azúcar. Llega un momento que te aborrece el agua con azúcar. Pero mi mente no entendía eso. O sea, cuando tú eres un niño y tienes 7 años y tú tienes hambre, ¿cómo tú entiendes que no hay comida? Automáticamente tu mente te lleva a donde tú tienes la creencia que de dónde está la comida en el refrigerador y abría una y otra vez para engañar a mi mente. ¿Qué crees que recibía? Una pequeña brisa en aquel calor infernal que me refrescaba. Era lo único que obtenía del refrigerador. No había alimento, no había comida. De ahí vengo yo. Hacer líneas de cuatro horas para esperar el único pan que te daba el gobierno asignado. Los alimentos eran asignados por, en este caso, el gobierno. En una libreta de abastecimiento y eran racionados. Te decían, bueno, por persona te toca una libra de pollo, por ejemplo, al mes, una libra de arroz, una libra... Así. Era todo racionado. Y de estar cuatro horas en una línea esperando que llegara un carretón de caballos, una cosa súper inhumana porque venían todos los panes que aquel pan te lo comías y te trancaba el estómago. Venía lleno de moscas, lleno de un carretón de caballos, tomando todo el polvo y todo lo lleno de la calle, así de... O sea, así era como era todo en ese momento y en ese entonces en Cuba. Una línea de cuatro horas para tomar el único pan que me tocaba por persona y comerme lo del hambre que tenía. O sea, eso me fue creando muchos bloqueos en mi mente. Muchos bloqueos y sobre todo el contexto en el que me movía. Solía escuchar a personas que decían, este es el país que nos tocó nacer, esta es la historia que nos tocó vivir. Lo que hay. Esto es lo que hay. Y tenemos que conformarnos. Yo no entendía eso. Yo no entendía por qué yo me tenía que conformar con vivir una vida literalmente, hoy que sé lo que es el mundo, de miseria. O sea, el contexto en el que me tocó a mí vivir en ese tiempo era un contexto de escasez y de miseria, la más abyecta que ningún ser humano debería por qué vivir. Y ver a mi madre con tanto amor siempre, o sea, inculcándome, diciéndome, tú tienes literalmente todo lo que tú te propongas hacer en la vida lo vas a poder lograr si trabajas muy duro. Eso lo escuchaba todos los días y siempre la vi ahí trabajando duro. Nunca la vi rendirse. Siempre la vi yendo a trabajar al mismo centro de trabajo que desde que nací trabajó hasta que literalmente se prejubiló ahí y siempre fue trabajando duro. Lo que pude percibir que era algo que si yo lo hacía y si yo empezaba a trabajar duro podía lograr algo. Siempre me hicieron ver desde pequeño también que podía llegar muy lejos en la vida si lograba tener una carrera universitaria. ¿Tú sabías que eras pobre cuando eras niño? ¿Cómo se vive una niñez en Cuba? O sea, pues es lo que conocías, es lo que te dijeron. Hoy tienes otro contexto. Pero cuando eres niño decías, pues es lo que hay, es el desayuno que me tocó o... No. ¿Cómo se pensaba? Yo me sentía extremadamente pobre. ¿Por qué? Sin saber lo que era ser pobre. Por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú vives en Cuba, en ese entonces no había acceso a internet y todo lo que se veía en la televisión no era libre, era amoldazado por el gobierno. Todos los canales de televisión eran amoldazados por el gobierno. Entonces en este caso yo era... O sea, yo vivía en un contexto de escasez y de carencia tal que era lo que yo entendía que era la pobreza. Y para mí yo no era pobre, era extremadamente pobre. Ok. Porque había carencia de todo. No solamente de alimento, de ropa que ponerme, de zapatos, de todo. Había carencia de todo. Mi contexto... O sea, mis juguetes, mis juguetes para jugar era de palo, o sea, de madera. Se armaba, o sea, con puntillas, armaba como una estructura cuadrada y le poníamos unos rodamientos, le llamaban cajas de bola, unos rolletes. Y ese era como mi carrito de juguete con el que yo jugaba con mis amiguitos en la calle que me fisuré, me hice muchas heridas en mi cuerpo porque eso era... Te raspabas todo en la calle, te caías. Era algo que no era un juguete, era un juguete improvisado, inventado. O sea, era mucha carencia, mucha escasez. Y para mí yo era pobre. Para mí yo era pobre y en mi contexto yo era pobre. No era pobre, es lo que le seguía. Porque era un contexto de carencia total. Y se sentía... Era muy gratificante el poder ver la parte humana y que todo el mundo... Nadie tenía nada. Pero había muchas personas que sí tenían familiares aquí en los Estados Unidos y de aquí de los Estados Unidos le llevaban cosas y tú veías que había otra realidad. Pero la realidad que tú veías por esas personas tú no tenías cómo contrastarla. Porque número uno no podía salir de Cuba y número dos lo que te ponían en la televisión era todo comunismo puro. Ok. Había una película en... Solamente la ponían los sábados, se llamaba la película del sábado donde ponían algunas películas norteamericanas. Tú podías ver realmente cómo era el mundo exterior, por llamarlo de alguna manera. Porque vivías en una jaula, encerrado. Al punto... Y te digo en una jaula porque literal, si tú querías salir del país podías tener una visa, tenías que pedirle permiso al gobierno para que te dejara salir. Sí. Si no te daban ese permiso no salías. Me hicieron ver que si yo estudiaba una carrera universitaria iba a ser alguien en la vida. Y siempre tuve esa creencia. Por todo esto que te compartí, cuando me llegó la época de escoger qué iba a estudiar, veía médicos, veía abogados, ingenieros, colgando literalmente sus títulos y dedicándose a trabajar en la hotelía y el turismo porque era donde único podías tener acceso a ganar propinas en dólares. Donde único podías tener acceso. Y yo decía, ok, si los que están siendo médicos, abogados o cualquier profesión que yo quiera estudiar en la universidad están haciendo esto, ¿qué sentido tiene que me pase tantos años? Entonces, por cuestiones financieras y económicas, por cuestiones de necesidad, tuve que convertirme literalmente a los 14 años en el sostén de mi familia. En también aportar y comenzar a trabajar. Empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo en gastronomía como mesero. Y ahí comenzó mi historia de lo que fue empezar a tener un poquito de contacto con tener un poquito más. Con ingerir mejores alimentos, por llamarlo de alguna manera, que fuera ya de manera más contante porque empecé a ganar dinero en dólares y con dinero podía adquirir ciertas cosas que con lo que ganaban mis padres no podía. Y empecé a dejar de ser una persona mantenida por ellos a poderlos aportar y apoyarles valor a ellos. Me tomó siete años. Siempre desde que tuve Uso Razón supe que yo no iba a tener futuro en Cuba. Que si yo quería literalmente vivir una vida, tenía que irme de Cuba. Porque vi a muchas personas llegar a la cúspide de su vida sin haber logrado nada. Porque se compraron la historia del comunismo. Se compraron la historia que les vendió el Fidel Castro. Se encontraron con esa historia y fue muy triste ver a muchas personas, familiares míos incluidos, llegar a ser ya mayores. Yo era niño, lo recuerdo. Pasar a otro plano terrenal, por llamarlo de alguna manera, y no haber logrado nada en su vida. Y eso a mí me chocaba mucho. O sea, yo no encajaba con el sistema. Mi manera de pensar no encajaba con el sistema y me sentía muy reprimido de no poderlo expresar. Porque expresar tu manera, lo que tú pensabas, esto no me gusta, esto no es para mí, no me interesa esto, era literalmente el equivalente a ir preso. Entonces vivías en ese entorno represivo, que sigue siendo represivo hoy por hoy. Y tenerte que conformarte y quedarte con esa conversación de que tenemos que conformarnos, nunca me compré esa historia. Lo vivía, me sentía muy mal, pero nunca me compré la historia de que esto es lo que me tocó vivir, esto es el país donde nací y que esto es lo que tengo. Nunca me la compré. Era mi realidad en ese momento, pero yo sabía que había algo más. Y siempre fui una persona muy inquieta, muy... De cuestionármelo todo, buscar respuestas. Me busqué muchos problemas en Cuba, precisamente por eso, por cuestionar cosas que no se podían cuestionar porque estaban establecidas así por el gobierno. O sea, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto así, así? ¿Por qué yo tengo que ir a una marcha política si lo que van a predicar ahí es algo que yo no estoy de acuerdo? Cierto. Porque si no vas a esa marcha política, no puedes seguir trabajando donde estás trabajando. O sea, ese... ¿Cómo prostituir tu manera de pensar y de creer porque si no, pierdes tu empleo? Y tendrás que ir a actos políticos porque precisamente si no, literalmente no eres idóneo, no estás... No eres patriota, no estás afín con la revolución, por lo tanto, fuera de aquí. Tuve que ir a muchas barcias políticas a predicar cosas que nunca las pensé, que nunca las creí, simplemente por el solo hecho de que o era eso o perdía mi empleo. Y el empleo que ya estaba teniendo me permitía ganar propinas que eran equivalentes a 6, 7, 8 dólares diarios, que en ese entonces para mí en Cuba significaba una fortuna. Hoy significa una botella de agua, nada, pero para mí era una fortuna. Y no podía darme el lujo de perder eso porque era el sostén no solamente mío sino de mi familia. Era quien único estaba teniendo acceso a ganar dólares y era el sostén de mi familia. En ese entonces tuve que literalmente ir en contra de las cosas que yo creía y pensaba por mantenerme en un trabajo ganando o sea, ciertos dólares en cierta propina como mesero porque era lo que hacía en Cuba, ser un mesero. Me tomó... Siempre busqué la manera de irme, de irme, de irme, la única forma que había... Tenías muy claro que te querías ir de Cuba. Siempre. Ok. ¿Y cuál fue el tuveículo para irte? Aquí vino un momento muy fuerte para mí en mi vida. Yo empecé a ahorrar, a guardar dinero, a guardar, a guardar, a guardar. Y logré reunir en un laxo de 7 años desde los 14 hasta los 21 años. Logré reunir 7 mil dólares y al mismo tiempo ese ahorro que logré tener más todo lo que yo había podido comprar me aparece una oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos. En ese entonces en México le llaman coyote pero eran lancheros. Ok. Lancheros, eran cubanos que vivían aquí que tenían lanchas rápidas e iban a buscar personas que le pagaban 10 mil dólares por persona por estar aquí. Yo no tenía familia en Cuba, no sabía lo que me iba a encontrar aquí, no sabía nada, solamente sabía que Estados Unidos era un país de oportunidades y por lo que había visto los familiares de mis amigos que le llevaban cosas a Cuba lo que contaban que era en el boca a boca siempre podías adquirir, o sea, si tenías ganas de trabajar y yo en Cuba no trabajaba, re trabajaba porque normalmente cumplía tres jornadas laborales de aquí en un día en Cuba. Trabajaba a veces 16, 17, 18 horas al día para ganarme de propina 7, 8 dólares. Ok. Y yo decía si yo esto mismo que hago aquí en Cuba y me están contando que en Estados Unidos te pagan 10, 20, 30 dólares la hora y solamente trabajas 8 horas al día yo aquí trabajo el doble trabajo 16 y voy a ganar tanto yo sé que con las ganas que yo tengo de crecer y de vivir en libertad voy a poder lograr muchas cosas. Con ese sueño con esa ilusión vendí todo lo que tenía no le conté nada a mi mamá no le compartí nada a mi mamá y puse todos mis ahorros y todo lo que tenía en manos de ese coyote y 10,000 dólares lo que me costaba vendí para acá y eso fue lo que hicimos esa persona me llegó lo conocí mediante había sido tío político de la que en ese entonces era mi pareja la madre de mi hijo Sergio y fue muy 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 difícil cuando me quedé o sea porque no yo estaba muy ilusionado ya me voy para Estados Unidos ya me voy para Estados Unidos tuve hice algo muy acertado en ese entonces fue tenía tantas ganas tantas ganas de mostrar en el lugar que trabajaba que ya me iba o sea que pero como era una salida ilegal simplemente tuve que pedir vacaciones o sea me iba de vacaciones mis vacaciones que tenía acumulado de un año como que iba a estar 15 días de vacaciones y eso fue lo que hice no podía decirle a nadie que me iba para Estados Unidos por una razón porque era ilegal no me iba en avión era una salida ilegal y por eso podías ir preso en Cuba fue toda una estafa me estafaron todo lo que tenía y por primera vez en mi vida sentí lo que era querer suicidarme cuando yo tuve que regresar a mi casa porque o sea mi mamá nunca se enteró de esto nunca supo nada hasta que tuve que regresar a mi casa yo no quería preocuparla yo tenía la ilusión de llegar aquí a Estados Unidos y contarle a mi mamá mami lo logré pudo hacer mi sueño realidad estoy aquí en los Estados Unidos y ahora voy a empezar a trabajar y no te preocupes yo te voy a ayudar desde aquí esa era mi idea esa era mi o sea mi visión mi deseo eso era lo que yo quería lograr no fue así me estafaron me quedé sin nada en Cuba tu vendías un vaso desechable como este y algo te daban porque no había nada yo vendía hasta los cubiertos que tenía para comer cuando yo iré al departamento donde yo vivía que me lo había en este caso dado mi mamá mi mamá heredó la casa de mi abuela que falleció en el departamentico pequeñito que nosotros vivíamos que literalmente o sea la sala no era mucho más grande era algo muy pequeñito así como como este espacio donde estamos aquí en este yate ahora el departamento completo o sea era una cosa pequeña literalmente aquí mucho más espacio en el departamento donde yo vivía en todo esto que estás viendo acá y llegar ahí y no tener nada el piso nada ni los cubiertos para comer y entré en una depresión muy grande estuve ahí o sea encerrado con una depresión muy grande mi mamá recuerdo que venía me tocaba la puerta y yo no la abría ella no sabía de mí hasta que ya dije ya no puedo seguir escondiendo esto allá me moría de la vergüenza y de la humillación y de la pena el solo hecho de contárselo a mi mamá y que para mí era que la había traicionado porque no la había contado ni la había consultado con ella y que sabía que lo que iba a recibir de ella iba a ser como que un reproche muy grande cosa que no fue así por haber vendido todas mis cosas por haber en este caso puesto en las manos equivocadas todo lo que había sido mi sacrificio de 7 años 7 años para ahorrar para un pollero y te chinga y me chinga y cómo te diste cuenta obviamente te diste cuenta pero cómo pasó cómo se entrega le entregas el dinero te subiste a la lancha nunca pasó eso le entregó el dinero hubo muchas más personas que también iban en esa corrida nos reúnen en un lugar en ese lugar se suponía que ya iba a llegar la lancha a recogernos eso nunca pasó y llega el familiar de una de las personas que estaba ahí y comparte sabes qué esto o sea esta persona ya no contesta lo fueron a contactar en el lugar donde se suponía que todo es una mentira todo fue una estafa y lo estaban diciendo y yo decía por dentro de mí ellos no saben lo que están diciendo cómo va a ser una estafa o sea yo no quería creerlo yo no quería caer en realidad de lo que estaba viviendo en ese momento no quería caer en consecuencia de lo que me estaba sucediendo en ese momento se empezaron a ir todos de donde estábamos y fui que me estaba quedando yo solo y en ese entonces la madre de mi hijo estaba embarazada de mi hijo íbamos a venir juntos los dos para acá y como ella iba a poder venir para acá sin tener que pagar nada yo iba a tener que pagar por ella una vez que estando aquí por eso fue que me atreví a darle dinero porque había esa relación de que él había sido marido la persona había sido marido de una tía de ella y entonces como que y como él se ofreció era 10 mil por cada uno y yo iba a poder pagarlo de ella cuando estuviera aquí fue como que el engaño fue como la manera en que me engañaron ok y como yo accedí a darle dinero por delante con porque me me engañaron fue un engaño o sea a los 21 años cometes muchas ingenuidades para mí esa fue la más grande que cometí que me llevó al punto de sentir por primera vez en mi vida lo que era querer suicidarme o sea estuve pensando y maquinando como me iba a quitar la vida en mi mente en ese momento lo único que yo estaba pensando era como me quitaba la vida y pasando el menor sufrimiento posible y que paso ahí te dejaron algunos días o como te dejaron a ti a otras personas en que momento llegó la policía que se dio cuenta no 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 llegó nadie llegó una o sea una persona familia de los que se iban también y fue que aquí la familia si tenía familia en Estados Unidos se dieron cuenta que era una estafa y avisaron allá y llegó y ahí fue como se desmontó todo si hubiese llegado la policía literalmente pudimos haber ido presos ok porque eso era ilegal en Cuba por intentar salir por intentar salir de Cuba ilegal es ilegal y cuando vas y le dices a tu mamá todo esto que pasa o sea cuando voy y le digo a mi mamá tres días después de ya haber estado en mi apartamento maquinando cómo me iba a quitar la vida literal y con miedo a contarle a mi mamá lo que estaba pasando hasta que hubo algo que me me hizo ver como que yo merecía una segunda oportunidad internamente de no quitarme la vida así fue porque yo ya yo tenía maquinado cómo me iba a quitar la vida y mi mamá iba todos los días tocaba y tocaba y tocaba ya pensaba que yo estaba en el trabajo iba por la noche hasta que un día tocó muy 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 fuerte y ya no pude cómo no abrirle tres días ahí sin salir de ahí literalmente tomando agua no había nada y le abro la puerta cuando ella ve que no había nada en el departamento se echa a llorar así me echa a llorar qué fue lo que pasó aquí qué pasó cuéntame mijo qué pasó qué pasó o sea fue un momento muy duro y le dije mami me estafaron pero como que ella tampoco entendía le cuento todo y yo pensé en ese momento que le estaba contando todo recibí un reproche muy 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 fuerte de ella y lo único que recibí fue una de las enseñanzas más grandes de mi vida y fue que me dijo de la misma manera en que te sacrificaste y te esforzaste para hacer todo eso lo puedes volver a hacer sí tú puedes volver a empezar de nuevo así así en cero como estás pero lo puedes volver a hacer y si en vez de poner tu dinero en las manos equivocadas haces cosas diferentes y si tu sueño y tus ganas yo no quiero que tú te vayas de aquí a este país yo no quiero que tú te vayas de aquí pero si tu sueño y tus ganas son que tú te vayas de aquí yo te voy a apoyar en todo lo que tú necesites ella fue el único apoyo que tuve en ese momento me ayudó me buscó un refrigerador para poder poder los alimentos por suerte no perdí el empleo y comencé de nuevo tres años después me estaba yendo de Cuba para Ecuador igual ya legalmente compré una visa me fui para Ecuador tres años después y cuando miré hacia atrás en ese momento en ese momento que yo estaba mirando hacia atrás que dije wow estoy a punto de cumplir mi sueño de irme de aquí y ahí sí me iba a alegar pude donde estaba trabajando con mucha alegría les dije me voy de vacaciones me iba de vacaciones igual siempre tienes esa creencia de que nunca has emigrado has vivido en jaulado siempre en un mismo lugar y en jaulado porque para yo salir de Cuba tuve que pedirle permiso al gobierno sí tenía mi visa y aún así tuve que pedir algo que se llamaba carta de invitación o sea tarjeta blanca se llamaba en Cuba tarjeta blanca era pedirle al gobierno que te diera permiso para salir y que ellos analizaran tu tú eras un caso tú eras un expediente tu expediente y decirte bueno te autorizamos a salir de Cuba imagínate Jorgito que tú para salir de México para venir para acá tuvieras que pedirle al gobierno que teniendo visa para Estados Unidos que te dejaran salir ¿cómo te sentirías? no, no, no olvídate así por eso te digo que es un handicap cuando naces en Cuba naces en una isla prisión eso gracias a Dios ya no existe pero así fue como como pude salir de Cuba o sea logré salir de Cuba así y fue hacia Ecuador no hacia Estados Unidos ¿por qué Ecuador y no Estados Unidos? porque era la única opción que había o sea en Cuba si se te daba la opción de irte para Haití para donde fuese era mejor que estar ahí Haití el país más pobre del mundo hubo personas que miraban a Haití y le iba mejor en Haití que en Cuba ande o sea no era para dónde yo quemé todas mis naves cuando puse todo lo que tenía ahí la otra opción que me apareció esa ya no era una opción para mí venir ilegal la opción era venir por frontera o sea ya no era tirarme al mar que incluso conocí muchísimas personas que perdieron su vida en este caso intentando cruzar el Estrecho de la Florida cientos de miles de personas perdieron su vida intentando cruzar el Estrecho de la Florida porque estaban tan desesperados que se tiraban en cámaras de camión o sea en balsas le llamaban flotantes con sus hijos inventaban embarcaciones rudimentarias y a remo salían intentando llegar a Estados Unidos hubo muchos que llegaron y lo lograron pero muchos otros perecieron y perdieron su vida en el mar y eso era lo único miedo de mi mamá ella me decía te voy a dar todo mi apoyo y voy a buscar la manera de que te puedas ir si me prometes que no te vas a ir por el mar porque ella tenía el miedo de que yo pudiera perecer morir fueron muchísimas personas mucha gente murió cientos de miles de personas murieron en el mar cruzando el Estrecho de la Florida de cubanos la historia de nosotros los cubanos en el tema de la inmigración es triste porque fue un proceso por el cual todos los que hoy vivimos fuera de Cuba no fue fácil fueron muy pocos los que pudieron salir de Cuba de manera fácil detrás de cada cubano hay una historia de resiliencia y de no rendirse y de pagar un precio muy muy alto hasta su vida muchos perdieron su vida y de eso te voy a contar un poco más adelante como tuve que pasar yo cuando fui desde Ecuador intenté venir a Estados Unidos atravesando la parte o sea lo que fue todo México la primera vez que yo pasé por México fue de manera ilegal y fue algo muy fuerte muy fuerte entonces te vas a Ecuador pero tu plan siempre fue venir a Estados Unidos siempre fue venir a Estados Unidos y me fui a Ecuador buscando estar en Ecuador como un puente llegué a Ecuador con una mochila llena de sueño pero sin saber cómo realizarlo tenía una sola cosa clara me sentía tan mal de la explotación que yo había vivido como empleado en Cuba de trabajar 16, 18 horas diarias para ganar una pequeña cantidad de dinero y siempre tuve claro yo no sé lo que voy a hacer en Ecuador pero voy a buscar la manera de poder emprender y de poder trabajar para mí mismo en Ecuador para hacerte resumirte la historia de Ecuador tuve la oportunidad de poner en ese entonces abren el libro visado en Ecuador a los cubanos Cuba le seguía pidiendo una carta de invitación para salir de Cuba Ecuador no le pedía nada a los cubanos para poder entrar en este caso entonces en ese justo momento que abren Ecuador yo se me dio la oportunidad de invitar a amigos míos a hacerle carta de invitación y vi que ahí había un potencial negocio ¿por qué? porque yo podía servir de intermediario o de gestor buscarle a esos paisanos míos cubanos que las familias de Estados Unidos le mandaban el dinero para salir de Cuba un conecto en Ecuador que le pusiera esa carta de invitación y ahí yo tenía un beneficio sobre eso y empecé a hacer eso y empecé a hacer eso y empecé a ganar dinero en Ecuador y a ir ahorrando y a ir escalando la cantidad que estaba ganando hasta que tuve pude poner mi primer negocio en Ecuador que fue una agencia de modelaje y me fue básicamente mal o sea literalmente casi todos los ahorros que tenía los perdí ahí nuevamente seguía haciendo lo de gestor de estos trámites para los paisanos míos cubanos pudieran ir a Ecuador porque era el gobierno cubano quien pedía ese trámite y yo era el conecto entre los ecuatorianos y los paisanos que estaban en Cuba para que pudieran hacer ese trámite y pude ahorrar de nuevo otra cantidad de dinero y pude poner mi primer negocio lo hice con un amigo que conocí en Ecuador una tienda de ropas compramos un negocio pequeñito una tienda de ropa que era para venderle ropa a los cubanos que estaban en Cuba que iban allá llegaban buscando oportunidades de comprar cosas para ir y vender en Cuba y ganarse la vida de esa manera empezamos ese negocio muy en pequeñito y lo fuimos escalando y escalando y escalando no se nos vio nunca cuando compramos esa tienda la persona que le compramos la tienda nos las vendió a 6 fabricantes y llegamos a tener 16 fábricas trabajando para nosotros esas fábricas 6 con las que iniciamos nos ofrecian el 25% de su producción llegamos a tener las 16 casi a producción completa trabajando para nosotros empezamos a escalar ese negocio pusimos otra tienda y cuando mejor me estaba yendo y más feliz me sentía empieza un tema racial entre los ecuatorianos para los cubanos porque veían que los cubanos llegaban a Ecuador y emprendían y lograban o sea era ese pagar el precio de no importa lo que tenga que hacer pero lo voy a hacer y no importa lo que tenga que hacer pero voy a hacer que lo que haga sea exitoso y empezaron los cubanos a abrir negocios cafeterías negocios o sea ahí en Ecuador y empezaron a a prosperar y a los ecuatorianos les empezó a chocar eso muy fuerte muy fuerte porque era como ellos veían que nosotros estábamos llegando a invadir ya yo me había nacionalizado ecuatoriano y viajaba mucho por el tema del negocio y cada vez que entraba a Ecuador era un conflicto en inmigración siendo ecuatoriano ya con mi pasaporte ecuatoriano pero decía nacido en Cuba porque era un racismo a los cubanos ustedes los cubanos solamente son una plaga o sea cosas ofensivas y eso me chocó muchísimo me empezó a hacerme sentir como que me hicieron sentir en algún momento que yo no pertenecía ahí aunque ya me había nacionalizado que yo no pertenecía ahí y era por ese racismo que había y me estaba yendo súper bien de hecho me fui a vivir a un lugar el lugar más costoso de Quito justamente donde yo vivía en la misma calle vivía el vicepresidente de Ecuador que después llegó a ser el presidente de Ecuador o sea yo vivía tenía muy buenas comodidades vivía muy bien financieramente hablando estaba muy bien pero tenía ese problema y para variar después empiezan a entrar en vigor ciertas leyes que aplica en este caso el que era presidente que eran tipo comunistón tipo corte comunista y ya eso fue como lo que me hizo hacer un clic yo salí huyendo de este sistema y eso se me está empezando a aparecer al mismo sistema ya creo que aquí cumplí un ciclo voy a por mi sueño desde toda la vida que era vivir en Estados Unidos le compartí el que era mi sesión en ese momento ¿sabes qué? si quieres quédate con el 50% de la parte mía del negocio y él me dijo esto lo empezamos juntos lo hicimos juntos si tú te vas yo no tengo ningún sentido seguir este negocio solo vamos a venderlo lo vendimos tomé toda esa parte mía y busqué la manera la manera más fácil de llegar a Estados Unidos era pidiendo una visa para México me acerco a la embajada de México me niegan la visa ¿por qué me niegan la visa? si tenía todos los requisitos personas que trabajaban conmigo le dieron la visa previamente yo cumplía por muchos requisitos pero me niegan la visa porque ya se estaban quedando y se habían quedado muchas personas que habían salido antes que ellos yo empiezo un éxodo ya con todos los cambios que empezaron a haber en Ecuador masivo de Ecuador a Estados Unidos la primera manera que empezó el éxodo fue de todos los cubanos que ya estaban asentados ahí visa para México los que ya llevaban tiempo le daban la visa cuando en México la embajada de México se empiezan a dar cuenta que todos los que le daban la visa ninguno regresaba y estaban tomando México como un punto de cruce para llegar a Estados Unidos empiezan a negar la visa a los cubanos ok voy a la próxima ¿cuál es la próxima frontera más cercana? Guatemala o sea con México o sea esto llegó a terminar que las personas terminaron saliendo desde Ecuador a cruzar toda la frontera hasta llegar a Estados Unidos así terminó los cubanos terminaron así pero fue uno que primero para Guatemala yo me fui en la parte de que todavía pude tomar una visa para Guatemala me dan la visa para Guatemala viajo a Guatemala cuando viajo a Guatemala ya tenía un conecto de algunos amigos míos que ya habían llegado previamente desde Guatemala igual me vuelvo a conectar con poner o sea mi vida en manos de unos coyotes la primera vez no lo hice lo que puse fue mi dinero porque mi vida nunca estuvo en riesgo por lo que puse fue mi dinero aquí sí era mi dinero y mi vida porque era entregarme en Guatemala a ellos y que me atravesaran todo desde Guatemala desde Ciudad de Guatemala hasta la frontera norte de Estados Unidos así fue entonces viví ahí no se me va a olvidar nunca me quedé en el mejor hotel tenía en ese momento economía para hacerlo en el mejor hotel que había en Guatemala como decir si esto va a ser lo último que sea de la mejor manera y ahí estuve en el Hilton de la ciudad de Guatemala por primera vez estuve en un hotel americano nunca me había quedado en un hotel americano los hoteles que había estado previamente eran de Ecuador y demás pero no así y dije wow ya es un hotelazo esto es un hotelazo y esto se me parece a Estados Unidos yo nunca había estado en Estados Unidos y entonces empezamos la travesía la travesía desde Ciudad de Guatemala hasta la frontera Tapachula o sea yo conocí tu patria yo no conocí tu país te voy a compartir ahora en los términos que por primera vez yo conocí tu país que hoy siento como mío y que lo amo con todo mi corazón pero o sea llego a la frontera entre Tapachula y México sí había un puente que cruzaba un río ese puente es para las personas que tenían visa o que no necesitaban visa para entrar a México cruzaban por ese puente se suponía que nos iban a llevar eso fue con un bus hasta ahí todo estuvo bien ya empiezo a ver demasiado empiezo a conectar con mis raíces ya yo venía de Ecuador donde había bastante abundancia había de todo y empiezo a conectar con mucha escasez cuando yo iba a ese pueblo fronterizo era un pueblo de mucha escasez de mucha carencia muy feo todo casas que se caían a pedazos era algo que yo decía ¿a dónde estoy entrando yo? parecía algo de una película de Hollywood bien 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 nefasto bien feo bien horrible decía ¿qué hago yo aquí? yo estaba viviendo bien ya yo estaba en un estado que vivía decentemente bien y llego ahí y digo ¿esto qué es? ¿qué hago yo aquí? como que me dio un poco de miedo ok porque empecé a ver cosas que me y se suponía que la travesía la íbamos a hacer nos íbamos a cruzar la frontera por el río por debajo justo del puente íbamos a montarnos en un trailer en un camión que llevaba un remolker usted le llama en México un trailer a la cabina y a lo que es atrás le llama el remolker bueno aquí es la cuña el camión como tal que usted le llama un bus lo que es lo que habla el trailer ¿cómo le llaman ustedes? el trailer es la caja la caja la caja la caja y lo que viene a traer ¿qué cosa es? más bien es donde va el chofer donde va el chofer ¿cómo se llama? trailer y la caja la caja bueno íbamos a venir en un trailer con caja sí desde Guatemala hasta Estados Unidos pasan pasamos tres días ahí ahí se vinieron más personas había más personas pasamos tres días ahí y fueron tres días que para mí fueron estábamos en una casita que era imagínate todas estas paredes eran de lata de metal como lata de cerveza de latón el techo era de latón en mi vida nunca 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 antes pasé tanto asfixia y calor como lo que pasé en esos días en esa casita yo estaba a la orilla del río para cruzar a México o sea visualiza lata y el sol dando ahí nunca antes pasé tanta asfixia y tanto calor como ahí así empezó mi travesía así así yo sentía que me derretía que no eran goticas de sudor o sea esto de sudor así no 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 así esperando el dichoso trailer con la caja que llegara banderazo para vámonos para correcto llega supuestamente iba a llegar un día en la noche ese día ya nos cruzan varios días nos llevaron arriba para intentar cruzar y cuando íbamos llegando nos decían no 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 la caja se cayó el conecto se cayó vuelve de nuevo para ese lugar o sea fue bien deprimente y bien para mí o sea me asustó mucho porque el ambiente de lo que estaba viendo ahí era demasiado como que había mucho tráfico por ahí estaban vi como cruzaban droga vi como o sea había demasiado narcotráfico yo estaba asustado sí y eso me hizo decir qué hago yo aquí me hizo replantearme qué hago yo aquí yo tenía dos opciones una o pagaba los coyotes o otra me podía entregar en el puente fronterizo me llevaban preso sí y como podías pasar ahí en esa prisión 15 20 días un mes hubo personas que estuvieron 45 días de dos meses te daban un salvoconducto y podías abandonar México con el salvoconducto ok para mí no era una opción ir a una prisión tenía el dinero y dije prefiero pagarlo o sea prefiero yo vivir esto a que irme por una prisión sí porque en la prisión también y si te tomaban en la prisión muchas veces los que se entregaban para el salvoconducto los deportaban para Cuba sí eso no era una opción para mí entonces por eso elegí la opción de pagar tres días llega el bendito camión o maldito ya voy a contar el porqué y nos cruzan en unos flotadores por debajo del río sí era impresionante porque por arriba cruzaban las personas que estaban legal por abajo cruzaban las personas que estaban ilegal sí era un cruce con un flujo constante legal ilegal era como un doble puente por abajo del río sí nos cruzan nos montan en unas motocicletas y nos llevan hasta una casa que era donde llegó el trailer con la caja cuando ya yo llego al trailer muy ilusionado que voy a empezar mi viaje veo que o sea me voy a sentar en el trailer y me dice el chofer mexicano ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? y yo le digo ya nos vamos y me dice no, no, no ven, ven imagínate el trailer imagínate que este era el trailer ¿verdad? donde va el chofer o sea dos asientos y la cama habían hecho un compartimento secreto la cama que era este ancho la habían sacado un pedazo la habían hecho una doble pared y entonces justamente en esa caja en esa cama dentro del trailer veníamos tres personas sí no cabía o sea yo así como estoy sentado así no cabía tenía que venir o sea escondido agachado y de lado todo el tiempo era así de lado porque así no daba el ancho cuando cerraba el compartimento quedaba apresionado así entonces quedaba así para poder caber mi torso quedaba así era como que te comprimieras como que cojas una hoja de papel y hagas todo esto así sí, sí, sí la hacía bolita la hacía bolita así quedaba ahí me quedaba yo hoy por hoy yo te puedo hacer te hago esta historia y te la cuento así pero cuando yo me pongo a pensar después de haberlo logrado por todo lo que tuve que pasar que te voy a contar un poco más ahora pero todo lo que yo fui pasando porque ahí comenzó mi infierno por llamarlo de alguna manera ahí justo ahí comenzó mi infierno que fue toda la travesía mía por todo México que me llevó al punto de cuando llegué a Estados Unidos decir nunca más regreso a México o sea no quiero saber nunca más nada nunca ni de México ni de mexicanos no, no trauma me traumé por una sola razón puse mis manos nuevamente en las personas equivocadas sí personas que eras un no sé este vaso no eras un humano sí y te trataban como un objeto como tal yo no sabía que en las carreteras de México había rayos X por el tema del narcotráfico para cuando pasaban los trailers con las cajas escanearles y ver lo que venía dentro sí cuando llegó el primer punto de rayos X nos hacen bajarnos y nos montan en un taxi que se suponía que el rayos X estaba aquí entonces iba a bordear y íbamos a llegar al otro punto ese taxi nos va llevando y cuando nos va llevando en unas calles inhóspitas que no tenían ni asfalto venía una patrulla tampoco sabía que había tantos en ese entonces habían tantos tipos de policía en México venía una patrulla de o sea yo no sé lo que era prende las luces y él para el tacita para porque con nosotros venía un hindú éramos tres personas venía un hindú y no hablaba español no podíamos pasar por ahí yo no hablaba el tacita que era mexicano no hablaba nada de inglés el hindú no hablaba nada de español y yo nada más que sabía decir hola hello yes ok thank you poquitas cosas hay otra traducción sir sir y haciendo señas así tal cual nos para y me dice tienen que atravesar por aquí tienen que atravesar por aquí yo los voy a recoger del otro lado tienen que atravesar por aquí y el atravesar era como una vaquería había como que un despeñadero así bajamos había que cruzar ese despeñadero subir y atravesar cuando intentamos saltar caigo en una fosa de lodo de estiércol de vacas hasta por aquí o sea caemos todos ahí el hindú salta era muy alto y logra saltar y cae en el otro lado nos ayuda a mí a la chica que venía conmigo nos ayudan a salir de ahí empezamos a atravesar todo aquello era moviendo vacas era un maizal vacas maíz vacas hasta que llegamos al otro lado cuando llegamos al otro lado no estaba el taxi estábamos parados y en eso vienen dos motos dos motos tres motos después llegó una tercera moto y nos dicen no el taxi no va a llegar se van con nosotros me deja una persona nos retira a otra que yo no sabía quienes eran eran unas motocicletas vamos 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 que los vamos a llevar para o sea lo que me hizo sentido fue el chofer del camión lo está esperando del trailer nos montamos en las motos cuando vamos en las motos vienen era una carretera inhóspita venía levantando mucho polvo y viene otra patrulla de carretera y enciende o sea ellos bajan la velocidad venían muy rápido bajan la velocidad y la patrulla cuando literal le pasamos se quedaron mirando así eran como federales algo así deténgase deténgase y activan el micrófono era una callecita como que un solo sentido literalmente nosotros pasamos así y la patrulla se demoró mucho en mirar o sea porque era un solo sentido y enciende las luces que se detengan y las motos se mandan o sea se disparan a correr y en lo que la patrulla viro yo puedo mirar atrás y veo que ya llegamos a una gran distancia y ellos venían acelerados y siento que uno tenía un radio de comunicación que decía abre 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 y yo no entendía abre abre que veo que vienen muy rápido y que no podían doblar era una calle como era una L yo digo bueno a esta velocidad como van a frenar ellos porque si frenan el polvo nos caemos o sea yo en Cuba no te conté esa parte pero con mi pasión era correr motos ok y yo sabía mucho de motos iba en una moto y yo sabía que a la velocidad que iban no iban a poder doblar abren una puerta de una casa y entramos por el jardín de la casa abren otra puerta y entramos en las motos a la sala de la casa así como en cámara lenta había un señor sentado allí aquí estaba la televisión le interrumpimos la pantalla del televisor porque pasamos en las motos por adentro de la sala después venía una habitación había una señora en la habitación en la cama pasamos por la habitación y después la cocina y abren otra puerta y caímos en el patio y la casa y una de las motos estaba contra un muro con una cochillera de cerdo o sea atravesamos todo eso una película tipo una película pasamos por todo eso de película de película cuando ya yo caigo ahí consciente que estoy ahí y me vuelo y olía todo estiércol de la fosa donde había caído estaba toda mi ropa desecha todo pasaron como dos horas y estuvimos ahí hasta que se fue la policía nos vuelven a llevar el camión así hubo una historia muy similar hasta que llegamos al siguiente día amanece hubo otra historia muy similar que la ventaja que tuvo fue que cuando nos me llevaron al taxi atravesamos un río donde me pude quitar todo ese estiércol el chofer que del camión no me dejó montarme así el camión me dijo tienes que quitarte toda esa ropa y yo traía una mochila lo otro más que traía era o sea una camisa un short y unas sandalias eso es lo otro que traía así me quedé con eso te hago este cuento porque esa fue la única ropa que me quedó para llegar a Estados Unidos y ahora te cuento lo que pasó al final llego amanece el siguiente día acuérdate que iba así presionado por aquí nos bajan a desayunar automáticamente que salimos ya para la Ciudad de México empieza a darle el sol a la lata empieza a darle el sol a la lata yo tengo una marca aquí ya después de tantas cremas ya casi que todo esto que yo tengo aquí fue de derretirseme la piel contra esa lata y aquí tengo una marca una marca que parece una marca de nacimiento fue esa marca que se me quedó ahí y fue de derretirseme la lata mi pie se estaba quemando y se quemaba la piel era como y no podía ya no tenía cómo o sea me encogí tanto que me dolía todo el cuerpo de encogerme de despegarme de la lata porque ya era tanto el cansancio que tenía que pegarme y me calentaba y me volví y me calentaba hasta que me marcó la piel por poco nos asfixiamos allá adentro tuvimos que darle durísimo le dábamos durísimo a la pared y le dábamos y le dábamos hasta que él paró y nos dio agua y paró en una área de camiones hasta que nos detuvimos ahí para esperar a que se hiciera de noche y ahí llegamos a Ciudad de México o sea hasta ahí fue la primera parte hasta llegar a Ciudad de México ok cuando llegué a Ciudad de México le comparto al señor al que nos recibe en la casa que era el dueño de la segunda ruta esa era la primera ruta hasta ahí terminaba la primera ruta que era Guatemala Ciudad de México me recibe en su casa el dueño de la segunda ruta que era Ciudad de México Laredo Nuevo Laredo en Estados Unidos y le cuento todo lo que me pasó me dijo no no te preocupes va a estar todo súper ese señor fue no se movía nunca le decían al Champion nunca supe su nombre pero se apodaba al Champion va a estar todo súper bien va a estar todo súper padre simplemente lo único que tienes que hacer es vas a ir ahora si vas a ir en el trailer vas a ir en el camión y al otro día salimos en la mañana salimos de verdad de su casa en el trailer el trailer salió sin la caja a conectarse con la caja cuando se conecta con la caja fue a una fábrica de Coca-Cola y me dice el que manejaba el trailer era el hermano del Champion me dice necesito que te pases para atrás ahí iba la chica que iba conmigo y otro muchacho pero también como ellos eran pequeñitos cuando había que pasar había unos compartimentos donde se podían esconder en la cabina pero a él me pidió que me pase para atrás suponía que íbamos nosotros tres nada más hasta arriba hasta la frontera norte y resultó ser que él tenía escondido del hermano había hecho otro negocio y montó 40 y tantos centroamericanos más en la caja atrás no manches yo decía esto yo pensaba que eso estaba previsto para que fuera así yo traía y fue algo que me salvó mucho un celular pequeñito en aquel entonces usaba los Motorola abrir y sierra los V3 y no se copiaron con un V3 pequeñito lo traía escondido con una línea de Ecuador con roaming para poder comunicarme si me hacía falta y yo le pido el teléfono a Champion le dije Champion usted me ha tratado también que yo tengo muchas personas que están en Ecuador que van a hacer esta ruta y me encantaría recomendarlo con usted porque lo que yo viví o sea él me dijo yo tengo esa ruta también y no pasa lo que tú tienes que pasar tuviste que pasar simplemente no viviste conmigo el Champion como que vendiéndose ¿me explico? le dije perfecto deme su número que lo voy a recomendar al que me recibió en su casa en Ciudad de México que era el dueño de la ruta de Ciudad de México a las fronteras norte con Estados Unidos pasa eso muy sencillo montan todos esos centroamericanos empezamos el camino empezamos a andar con el camino y lo que ocurre es que pasamos por Radio X antes de pasar el para nos da agua y nos dice vamos a pasar por Radio X pero no se preocupen ya ya lo he hecho muchas veces y no hay que bajarse no hay que hacer nada porque yo voy a pasar por fuera y una vez que yo pase por fuera no va a haber ningún tipo de problema porque la máquina no lo carta yo entendí que lo estaba haciendo correctamente yo venía conociendo a México por la endija en la puerta de atrás de la caja por un hecho literal venía yo viendo todo y veo como pasa por el en este caso Radio X y veo también como cuando nos empezamos a alejar empiezan a salir carros de policía uno, otro, otro, otro y le caen atrás el camión diez carros de policía con las luces encendidas yo dije no puede ser no puede ser lo único que no me podía pasar a mí era que me tomara la policía porque ella iba deportado a Cuba y a Cuba en la cárcel no puede ser wow ahí, o sea me puse muy mal me sentí incómodo y yo decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me tiene que estar pasando a mí? ¿por qué me tiene que estar pasando a mí? era lo único que me decía a mí mismo lo único y fue como que esa parte en la cual llega la policía se baja él todo lo que había colectado por todos los centroamericanos yo no sé cómo sucedió lo que estaba transportando el trailer era como unos conos de papel gigantes y había un pedazo así entre los dos conos gigantes que traía de papel y el techo yo no sé cómo se dieron pero de repente me veo solo ahí tenía 49 personas al lado mío y de repente no había nadie se habían subido todo y se habían escondido yo digo ¿dónde están? yo seguía mirando por el enrique cuando me viro siento un ruido pero yo seguía mirando estaba muy y veo que se esconden arriba de y abren y cuando abren solamente me encuentran a mí y viene otro y dice no, no, no aquí no había uno solo aquí muchos más que lo vimos en Radio X y se suben y le dicen bajen, bajen, bajen bajen todos los bajan a todos yo veo que le empieza a hablar veo que los policías mismos me llamó la atención porque digo de repente abre la puerta ven que había muchos y con los mismos policías cierran la puerta y me llama mucho la atención eso nada estaban continuaron para pedirle una coima tengo entendido que le tuvo que pagar todo eso y no sé cuánto más le tuvo que pagar para que nos dejara seguir o sea los policías eran corruptos ok ok o sea para dejarlo seguir porque le iban a decomisar el camión le iban a llegar preso o sea lo intimidaron a él entendí que lo habían intimidado a él que con nosotros no iban a hacer nada ya nosotros no nos podían sacar nada pero que a él sí le podían sacar y le sacaron mucho porque nos dejaron ir él se molestó salió ahí molestadísimo nos dimos cuenta porque el camión iba acelerando durísimo y frenaba durísimo nos caíamos era muy brusco y camine 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 y por ocho las siguientes ocho horas no nos llevó más nunca agua ya estábamos ahí casi deshidratados sin tomar agua y la única opción que me quedaba era sacar mi celular yo tenía el teléfono de Champions yo no tenía el teléfono de él pero no paraba y no paraba y no paraba y dábamos golpe y golpe y golpe y alante no se sentía no paraba no paraba nada y llamamos a llamo yo a Champions le digo Champions disculpa que le moleste usted es una excelente persona me pasa esto mire su hermano nos lleva aquí atrás por hace ocho horas y no y no me ha dado no nos ha dado agua para 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 ley para ley así me dice como que los lleva allá atrás a todos ustedes si ustedes nada más son tres y no les ha dado agua dice bueno aquí somos 49 changa como que 49 dice pinche cabrón fue lo último que escuché pinche cabrón y cualquier teléfono y como un rato después para el hermano o sea nos metió un frenazo que nos caímos todos y viene molesto abre trae agua porque llamaste a mi hermano o sea como que cuestionándome ahí tú sabes que aquí mismo te puedo matar si yo quiero y supo que tú lo llamaste claro porque él se lo dijo que fui yo o sea pero me amenazó que me podía matar si él quería eso me hizo sentirme muy vulnerable en ese momento porque dije wow que estoy haciendo por el solo hecho de querer pedir agua para tomar agua para poder subsistir estaba fisiado totalmente y ganarme que te puedo matar aquí mismo estuvo fuerte entonces seguimos ya llegamos al último punto de control el último punto de control fue precisamente lo mismo rayos X pero había que voltear y era un desierto llegando a la frontera norte con Estados Unidos una zona desértica ya te compartí la ropa que tenía unas sandalias un short y una camisa era todo en mi ropa nos bajamos los 49 la chica en la cabina se quedó porque así podía pasar como que era la esposa del chofer él nos dijo van a caminar como 200 metros allá va a haber una troca que los va a esperar y los va a llevar todo el camino y los va a encontrar conmigo la troca nunca llegó todo eso lo hicimos caminando de ahí hay algunos centroamericanos que dicen tenemos que irnos porque no nos va a esperar y si no llegamos en tiempo él se va a ir nos vamos a quedar aquí y empiezan a confabular entre ellos y empiezan a mandarse a correr y yo le digo yo no me voy a ir a ningún lado la troca va a llegar aquí recogiendo la troca va a llegar no va a llegar no va a llegar empezaron a crear su ambiente y empiezan a correr y yo veo que me estoy quedando solo y como fue como un flash así digo me quedo o me voy y empiezo a correr con ellos ya me habían llevado mucha ventaja y yo empiezo a correr con mis sandalias no me doy cuenta la adrenalina de quedarme solo en el medio de la noche en el medio del desierto empiezo a sentir ciertos pinchazos en mis pies pinchazos 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 me llevé todas las espinas que tenía en ese momento todas las espinas que tenía en ese momento me las llevé o sea todas las espinas en ese momento que tenía en ese desierto se fueron conmigo me lastimé me destruí todos los pies y así fue como llegué a Estados Unidos cuando llegué a la frontera de Estados Unidos los pies llenos de espinas sangrando o sea me entregué vengo soy cubano quiero pedir asilo político fue como que vi la luz del día fue algo wow ahí comenzó mi historia en los Estados Unidos cuando tú llegas siendo cubano a Estados Unidos y dices una vez estando aquí adentro quiero pedir asilo político ¿te dan asilo político? a los cubanos en ese entonces había una ley que se llamaba pies secos pies mojados y al año y un día de tu estar aquí tú puedes todavía sigue vigente se llama la ley de ajuste cubano siendo cubano por los temas políticos y demás puedes aplicar para esa esa ley que se llama ley de ajuste cubano al año y un día te dan la residencia por estar aquí ¿me explico? sí entonces fue así fue de esa manera que se dio todo pido asilo político te dan un parol para que te permiten estar aquí un año y automáticamente después de ese tiempo de un año y un día puedes aplicar para la residencia así fue como apliqué para la residencia ahí comenzó mi sueño americano aquí en los Estados Unidos después de haber pasado por todo eso o sea hoy te puedo decir que no me quedé con la conversación número uno nunca me conformé nunca me conformé con que esta es la historia que me tocó vivir no me conformé con que esto es el país donde nos tocó conocer como escuché a muchos familiares míos no me quedé con esas conversaciones eso es una historia que no formaba parte de mi interior ¿no te compraste la idea de ir a la universidad para hacerte rico? esa idea sí me la compré ese día sí me la compré pero no pude ir a la universidad porque me tocó convertirme en el sostén de mi familia y por mucho tiempo psicológicamente me maltraté a mí mismo por no haber ido a la universidad porque yo pensaba que si quería ser aquí en la vida tenía que haber ido a la universidad y como no fui pensé que nunca iba a ser en la vida esa era la creencia que yo tenía ¿qué significa para ti el concepto quemar barcos? para mí hoy lo he vivido muchas veces para mí quemar los barcos fue quedarme sin nada entregar todos mis ahorros en búsqueda de un sueño en búsqueda de libertad en búsqueda de venir aquí a los Estados Unidos lo quemé la primera vez cuando me estafaron todos intenté venir a los Estados Unidos lo quemé la segunda vez cuando me fui de Cuba sabiendo que no iba a regresar más hasta que no tuviera un estatus legal que me permitiera entrar y salir de Cuba pero sabía que cuando me fuera de Cuba nunca más iba a vivir en Cuba era algo que tenía claro volví a quemar los barcos ahí lo quemé por tercera vez cuando intenté emigrar a los Estados Unidos sabiendo que tampoco iba a regresar más a Ecuador que no era una opción para mí regresar a Ecuador o sea quemar los barcos para mí significa pagar el precio que sea que tengas que pagar por algo en lo que tú realmente crees por algo en lo que tú realmente deseas y crees por encima de todo que mereces por algo que que no te quedas con la conversación y con la historia de que como latino como hispano esto es lo que me tocó tengo que conformarme con esto hoy te puedo compartir con mucho amor que cualquier cosa después de haber quemado los barcos más de tres veces cualquier cosa que tú te propongas en esta vida la puedes lograr quemé por de hecho la quemé una cuarta vez la quemé cuando entré en el mundo de las inversiones cuando yo empecé en el mundo de las inversiones aquí en Estados Unidos lo primero que hice fue el primer año dedicarme a estudiar inglés me dediqué a un año sabático cuando empecé en el mundo de las inversiones aquí en los Estados Unidos era por una sola razón tuve la oportunidad de conocer a una persona que le moví ya yo estaba en Estados Unidos y aquí había mucha opulencia mucha opulencia y una vez me contratan para mover siete autos desde Long Island desde Manhattan y Long Island aquí a la Florida esa era mi ruta principal puse el negocio de mover autos compré un camión que después lo fui escalando y fui teniendo otro y otro y así sucesivamente lo fui escalando y lo llevé a un negocio que facturaba millones y ahí vivía con mucha opulencia aquí o sea había aquí había de todo lo que yo pensaba o yo creía que era de todo pero no había conectado con un mundo realmente en el que había demasiada opulencia y tuve la oportunidad de ir un día porque hasta ese entonces yo recogía autos a personas que eran jubilados viejitos pero que de su retiro tenían una casa allá tenía una casa aquí en la Florida cuando venía el invierno allá venían para acá y me contratan para retirar siete autos en un mismo lugar siete autos súper de lujo en un mismo lugar ok y esos siete autos que me contratan para en este caso mover eran no me movía nunca eran tres maceratis había un Lamborghini había un Ferrari y había dos Mercedes AMG o sea súper carros esos autos yo nunca había o sea había visto tanta opulencia porque la mansión donde recogía esos autos era y cuando llego mi inglés era pésimo no se había olvidado nunca para llegar ahí fue una historia me atiende un señor peruano él Carlos yo pensaba que era el dueño de los autos empiezo hi sir how are you doing I am here picking up cars o sea como que hablando mi inglés y veo que me voy pasando trabajo con mi inglés chamuscado porque eso fue otra cosa que siempre fui una persona que o sea fui muy echado para adelante le llaman en Cuba no no me dio miedo nunca emprender y sin hablar inglés empecé con todo y así fui emprendiendo y rompiendo barreras y yo me voy hablando con mi inglés mucho mosqueado y me habla en español y digo wow o sea me está entendiendo bien ya tenemos un punto era un peruano y él era el asistente del asistente personal del dueño de los autos se llamaba John no lo conocía en ese momento me da los autos me dice decidimos darte este contrato a ti porque eras owner operator o sea era como que eras tú el mismo dueño de la compañía y era justo a lo que estábamos buscando una persona que nos diera un servicio personalizado tú pones tus términos tú los pones si tú llegas a una hora tú dices crees que vas a llegar en una hora y crees que no lo vas a cumplir ya estás mal con nosotros si tú quieres llegar en tres días no hay apuro con los autos pero el término que me diga cúmplelo todos los que previamente contratamos nunca cumplieron con los términos le dije no se preocupen en 24 horas usted tiene sus autos en Palm Beach me dijo ya estamos comenzando mal sí le dije ¿por qué? dice porque me estás diciendo una mentira desde el inicio me estás diciendo una mentira yo no le estoy mintiendo en 24 horas estoy en la Florida y me dice nunca nadie nos llevó los carros en menos de tres días si tú cumples lo que tú estás diciendo que sé que de antemano es una mentira le explico mire señor nosotros hacemos así así somos dos choferes team driver no paramos llegamos en 24 horas de hecho a veces llegamos en menos si tú llegas en 24 horas y cumples con todo te aseguro que John se va a sentir muy contento no solamente te va a dar una muy buena propina sino que también o sea te va a dar el contrato todos los años ese transporte en sí me estaba dando por tres lo que me pagaban esa ruta normalmente y era una comodidad porque yo llevaba un auto primero otro 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 eran nueve autos paradas y recogidas y no tenía que llevar nueve autos ni traer nueve autos era llevar solamente siete y me pagaba como si llegaba tres veces nueve autos ok o sea yo dije wow cuando vengo por South Carolina empiezo a llamar a la persona que lo iba a recibir que en este caso era el dueño era John yo no entendía ah lo otro que me hizo click ahí en ese momento fue le dije le pregunto yo era muy curioso yo siempre preguntaba todo le pregunto que se va toda la familia a pasarle o sea huyendo del invierno a la florida porque llevan todos los autos y dice no todos estos autos son de una sola persona de mi jefe o sea yo no entendía como siete autos de una sola persona entiende que yo tú estás viviendo ya en Estados Unidos y puedes tener ya todo lo que tú quieras si lo trabajas porque aquí sí tú pagas el precio y tienes todo lo que tú quieres y que una persona tenía siete autos yo no entendía te voló la cabeza me voló la cabeza siete autos siete autos y los autos que tenía la mansión que tenía y para la mansión que vinieron los autos aquí en Palm Beach o sea eran cosas que a mí me estaban chocando me estaban haciendo un ruido muy fuerte en mi mente y yo decía wow yo tengo que conocer a esta persona ahí ahí entendí yo lo que era el poder de la proximidad porque gracias a que yo conocí a esa persona hoy me dedico al mundo de las inversiones y te voy a compartir por qué empiezo a llamarlo y él me dice a mí no me contesta inicialmente no me contesta tres veces lo llamé le dejaba un mensaje mensaje de voz en inglés yo dije bueno déjame escribirle Google Translator y le escribo o sea como si estuviera hablando contigo todo lo que le diría en inglés Google Translator y le mandaba mensajes yo pensaba pensaba o sea para mí era mejor enviar mensajes de texto que no hablar porque hablaba muy mal en inglés en ese momento y al rato me contesta de uno de los mensajes me llama y yo empiezo a hablar mi inglés chamusqueado y como llevaba Carlos asistente como 25 años ya él hablaba un inglés bastante un español bastante aceptable y entonces ahí lo o sea cuando me escucho hablando tan mal me habla en español yo entender poquito a ti tú hablar a mí despacio yo poder entender contigo así como y él no era gringo él era o sea él nació en en Israel él era es judío sus padres eran descendientes del holocausto todo esto ya es como que después que me lo fue contando con el tiempo pero hubieron muchas cosas ahí que me hicieron click y que me hicieron a mí decir estoy en el lugar incorrecto estoy en el negocio incorrecto y si yo quiero realmente vivir en esta vida en este país una vida extraordinaria la cosa no es por aquí lo primero que me dice es en ese entonces me dice yo querer pedir favor a ti tú poder o sea te voy a hablar en mis términos pero así hablaba él muy simpático tú me puedes traer dos de los autos aquí a Miami porque voy a volar en vez de a Palm Beach a Miami y dejarme cinco en mi casa de Palm Beach sí con mucho gusto y te puedo pedir otro favor me puedes retirar en el aeropuerto en este me dijo que le trajera para Miami los dos Mercedes Benz dejar allá los tres Maserati el Lamborghini y el Ferrari allá y le trajera para acá los dos Mercedes ven a AMG y me puedes ir a retirar era un S550 AMG no se me olvida nunca porque cuando yo me monté en ese auto lo manejé y vi lo que era yo dije yo tengo que tener este auto así fue yo quiero este carro yo quiero este carro o sea yo nunca me había montado transportando carro en un carro así yo decía wow eso fue en el año 2014 había acabado de salir de ese auto era el cambio de esa línea de Mercedes Benz el S550 AMG no te puedo explicar y yo le dije no te preocupes o sea sí claro yo vivo justamente frente al aeropuerto muy cerca del aeropuerto de Miami te pude retirar y me dice no 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 pero yo no llego al aeropuerto de Miami yo digo bueno y a donde llegas porque el único aeropuerto que hay aquí en Miami ¿cuál llega? de Fort Lawrence dice no no al aeropuerto de Opaloca pero en el aeropuerto de Opaloca no hay vuelos comerciales yo conozco Miami como la palma de mi mano dice no yo voy en mi jet privado oh si todavía si ya habían cosas que me estaban explotando la cabeza eso me lo explotó más todavía decía wow como una persona puede tener tanta impulencia ya yo estaba ya con mucho gusto lo recojo lo retiro ahí claro que sí y fui a retirarlo y cuando lo voy a retirar John me dice o sea lo retiro lo conozco en persona muy saludable ah una cosa que marcó una gran diferencia en eso cuando yo retiro todos los autos allá ellos vienen siempre viniendo para acá porque huyen del frío o sea mucho frío tienen casa en New York y viven aquí cuando empieza el frío allá lo pasan aquí en la fría había mucha nevada y los autos los camiones que yo tenía eran abiertos llegaban todos llenos de churres muy sucios y yo cuando a mí Carlos me dice a mí eso yo tengo que marcar una diferencia con esta persona para yo poder literalmente ganarme este contrato en ese momento mi visión nada más era ganarme el contrato o sea lo único que yo aspiraba era a ese contrato y él me dice a mí ¿sabes qué? o sea entrégame los carros aquí cuando llego a West Palm Beach a Palm Beach ¿cómo crees que estaban los carros? asquerosamente sucios sí, sí, sí llenos de churres de todo el camino de toda la nieve de toda la sala asqueroso había un carro que era en blanco y se veía en negro sí paro el camión delante de un car wash bajé todos los autos los lavé y se los entrego limpio fue la primera diferencia que marqué por la cual me pude ganar el derecho de conversar con ese señor sí cuando se lo entrego al asistente desde Palm Beach cuando ya yo llego al aeropuerto me dice así desde que me recibe que me da la mano me entrega 300 dólares de propina ya los carros me los habían pagado tres veces y me dice marcaste una diferencia que nunca antes marcó conmigo todos los carros siempre me los entregaron sucio me entregaste todos mis carros que para mí aprecio mucho en este caso limpios y esto está limpio igual lo miraba y decía no lo puedo creer y yo decía cómo alguien no marcó una diferencia en el customer service de esa industria de teniendo clientes tan buenos y tan cómo no marcaste una diferencia que llegabas en el auto porque había dos tipos de servicios open y en closer y cuando había mucha demanda los en closer no alcanzaban y ellos querían ya traer sus autos y por eso contrataban open y yo con esa diferencia me gané el derecho a conocer a ese señor porque él aquí cuando él me dice a mí que lo retire y demás yo le iba a entregar los autos aquí al asistente él quería conocer a la persona que había marcado una diferencia en un servicio que por años se lo habían hecho totalmente caótico proximidad proximidad cuando lo conocí yo venía preparado para hacerle muchas preguntas literal preguntas que en mi contexto en ese momento no tenía nada que ver con dejar los camiones simplemente saber cuál era la fórmula cuál era la fórmula para vivir de esa manera porque yo quería cómo tenía él tanto dinero exactamente y ahí me empieza a contar si tú supieras así mi historia me empieza a contar mis padres fueron sobrevivientes del holocausto llegaron a este país con tan solo 20 dólares en el bolsillo yo llegué siendo un niño a este país y supe conectó mucho con mi historia porque venían de un contexto en el cual emigraron sin nada y empezaron sin nada eso me hizo más click todavía porque yo dije wow si él me está contando esto a mí yo yo puedo ver lo que él vive entonces eso me hizo conectarle con una pregunta y le dije ¿y cómo lo lograron? ¿qué fue lo que hiciste? yo estudié yo fui a la universidad aquí en Estados Unidos estudié él estudió para hacerse arquitecto y me di cuenta que más que desarrollar proyectos mucho más dinero generaba el real estate la venta y compra las comisiones eran muy fuertes y me empecé en una empresa como Realtor y fui creciendo y me convertí en top Realtor en Manhattan y en Long Island de real estate él vendía una casa en 40 millones el porcentaje era el 6% de 40 millones era su comisión o sea 6% de 40 millones estaba facturando millones por la venta de una casa y vendía 2, 3 apartamentos pero eso me dijo wow ya entiendo el negocio está en el real estate o sea le dijo wow entonces el negocio está en el real estate le digo y así sí y no el real estate representa el 20% de todo lo que es mi capital el día de hoy el otro 80% proviene de mis inversiones en la bolsa de valores ande cago y ahí yo digo what o sea para mí la bolsa de valores era algo que no era para mí yo tenía ese mito y ese tabú que la bolsa de valores era algo que era para economistas que era que era un privilegio que tan solo los pocos tenían pues llamarlo de alguna manera solo los que van a grandes universidades ajá tal cual que era para economistas que era para banqueros que era para esa era la percepción que yo tenía de lo que era la bolsa de valores te detengo y como rompes una creencia limitante de decir oye yo puedo hacer esto fue porque lo viste a él fue tu evidencia pero porque tú sí porque hay mucha gente que dice no eso no sirve eso es fraude eso no sirve porque tú sí hubo una sola cosa hubo una sola cosa que a mí me hizo la única que a mí me hizo yo querer interesarme por ese mundo porque hasta si la conversación se hubiese dado de una manera diferente yo me hubiese ido de ahí después tuve la oportunidad de moverle más los autos y demás pero yo me hubiese ido de ahí de una manera muy diferente que como me fui lo único que me hizo a mí conectar con que yo podía hacer eso fue la historia de él yo me identifiqué con su historia él inmigró sin nada yo llegué a Ecuador sin nada yo intenté yo iba a llegar a Estados Unidos sin nada y que él me dijera mis padres llegaron a este país con 20 dólares en el bolsillo y hoy yo soy multimillonario él no me dijo a mí hoy yo soy multimillonario yo o sea es nada más que me decía el año pasado yo facturé 12 millones en real estate y facturé aproximadamente 40 millones en la bolsa de dólares no me tienes que decir que eres multimillonario cuando estás facturando eso o sea si me explico y yo le decía pero wow la bolsa de valores la bolsa de valores y empiezo o sea como que me emociono por la bolsa de valores me dijo y te voy a compartir algo hicimos una química una empatía que en el tiempo que yo venía manejando su carro trayéndolo a él aquí mira ahora cuando sacamos aquí el yate te voy a mostrar los penjados de él porque de aquí se ve o sea él sigue teniendo su penjado ahí tal cual de hecho me decía mi esposa Vicky me decía tienes que escribirle a John y decirle que estás contando la historia de cómo tú empezaste en la bolsa de valores porque por él yo conocí que eran las opciones financieras ahí él me habló que eran las opciones financieras y de ahí empezó me hizo recomendaciones de academias en inglés eran totalmente en inglés que enseñaban acerca de inversiones en opciones y empecé a tomar academias en el 2014 o sea ya yo llevaba un año yo llevaba un año con los camiones y empecé a tomar academias información y aprender pero lo primero que pasó ahí fue que se derrumbó un mito y un tabú que la bolsa de valores era algo que no era para mí que era un privilegio que solo unos pocos tenían eso fue lo primero que me hizo a mí un clic y fue gracias a una sola cosa a que él me dijo cómo habían sido sus orígenes y su llegada a este país y todo lo que había tenido que pasar para lograr convertirse en la persona que se convirtió con todo lo que nos has compartido si yo te preguntara cómo hacerte rico qué contestarías cuál es la respuesta corta la respuesta corta número uno tienes el poder de hacerte rico en el momento en que empiezas a visualizar lentamente yo no era rico acabamos de regresar ahora mismo de Times Square cuando por primera vez fui a Times Square en Nueva York y vi tantas pantallas ni siquiera por mi mente pasó que algún día yo podía estar en esas pantallas por una sola razón porque mi pensamiento era un pensamiento de escasez mi umbral del merecimiento hoy entiendo lo que es el umbral del merecimiento es esa percepción que tú has creado de lo que tú crees que tú vales y de lo que tú crees que tú eres pero eso está condicionado a tu contexto a donde tú vienes a donde tú viviste con las personas que te relacionaste todo lo que has vivido ha creado en ti y ha dejado una huella en tu mente un tatuaje en tu mente que muchas veces es tan profundo que si tú no eres capaz de pararte en tres y dos y decirte yo me merezco algo mejor y yo voy a por algo mejor te quedas ahí toda la vida vas creando una identidad sobre lo que es tu contexto sobre lo que es la historia de tu vida o sea mi identidad la que yo había creado era una identidad en la cual yo trabajando duro podía lograr todo lo que quisiera y tanto ese negocio y tanto todo lo que había logrado había sido trabajando duro me estafaron en Cuba pero lo logré trabajando duro me fui de Cuba pero lo logré trabajando duro logré algo extraordinario en Ecuador pero lo logré trabajando duro y logré aquí en este caso un negocio super exitoso que me trajo dos cosas positivas uno conocer a ese señor y que sembrar en mí la semilla de las inversiones y dos llegar a la cama de un hospital al borde de la muerte en terapia intensiva porque me dio un neumbrismo y también lo logré trabajando duro o sea entendí algo el secreto de lograr el éxito no va por trabajar duro sino trabajar inteligentemente ok aprendí con todo lo que fue las vivencias de mi vida cuando hice cuando me detuve cuando salí de ese hospital y que el neurólogo me dijo no sé a lo que te dedique pero si no le bajas a la mitad y ya yo estaba aprendiendo a invertir y ya yo estaba invirtiendo en el mercado de oro y me estaba viendo super mal pésimamente mal yo dije wow había acabado de nacer mi hija Valentina había acabado de nacer mi hija Valentina que hoy tiene 8 años había acabado de nacer en ese momento y ya llevaba un año coqueteando con las inversiones por haber conocido a John y demás y en ese entonces justamente yo dije trabajando duro es verdad que logré muchas cosas y mira hasta donde llegué cuando me vi en la cama de los pites yo dije el éxito ya yo estaba donde estaba el mayor problema que yo tenía y me acabas de hacer una pregunta y te voy a dar como decir la perla de lograr el éxito enfoque mi mayor problema era que quería estar en todo en Cuba hay un refrán que dice que mucha barca poco aprieta quería estar en todo y no estaba en nada quería estar en el negocio de los camiones quería estar en las inversiones estaba aprendiendo y mi enfoque estaba disipado por todos los lugares me estaba yendo pésimamente mal en las inversiones por una sola razón estaba enfocado en una sola cosa yo quería ganar ganar y ganar y tenía una avaricia y un ego de ganar y de ganar y de ganar y eso es lo que yo quería y no lo obtuve y no lo conseguía por una razón porque tenía el enfoque incorrecto estaba enfocadísimo en ganar sin entender que tenía que pasar un proceso sin entender que yo pudiese estar ganando dinero por ejemplo era solamente una consecuencia un resultado de que yo lo estuviera haciendo bien o mal y lo estaba haciendo pésimamente mal ¿qué pasaba? estaba perdiendo mucho dinero ¿la libertad financiera es para todo el mundo? para todo el mundo ¿o es solamente para unos cuantos? ¿para los privilegiados como la gente piensa? para todo el mundo o sea si yo que nací en un contexto de pobreza de carencia y de escasez y de miseria la más adyente hoy por hoy pude alcanzar mi libertad financiera y lo hice mediante las inversiones hay mil maneras de alcanzar la libertad financiera no tiene que ser solamente mediante las inversiones porque yo tenía un negocio que facturaba millones y no era libre financieramente ahí es donde nos equivocamos el problema de la libertad financiera es que no entiendes la ecuación de lo que es la libertad financiera la libertad financiera es cuando tus ingresos los ingresos que tú percibes estando dormido o sea sin tú tener que estar trabajando hay dos maneras de tú conseguir la libertad financiera o sea dos tipos de ingresos ingresos en este caso que tú puedas recibir de tus activos que se llaman ingresos pasivos o los ingresos de portafolio los que percibes tus inversiones en el mercado de dólares ingresos que tú percibas 100% sin tú estar haciendo nada para que ese ingreso venga cuando tú logras percibir ingresos que superan el 100% de tus gastos ahí consigues tu libertad financiera o sea los gastos que sean si gastas 10.000 al mes y tú logras percibir ingresos que superen los 10.000 al mes sin tú tener que trabajar en lo absoluto para que ese dinero llegue eres libre financieramente pero yo o sea yo recibía mucho más de lo que podía ser mi libertad financiera pero lo gastaba y tenía que trabajar para que ese dinero viniera entonces no era libre financieramente el dinero entraba si yo trabajaba si yo no trabajaba el dinero no entraba aprender la fórmula de la libertad financiera que si yo sea de paso también me la compartió John y decirme la cosa va por aquí esto tienes que hacerlo o deberías si quieres ser libre financieramente hacerlo así fueron muchas cosas que me hicieron mucho ruido en ese momento porque eran términos que yo no pensaba y seguía bien hubo recuerda esto Jorjito hubo una sola cosa lo único que me hizo ir a por lo que es mi vida hoy fue el saber la historia de John y la historia de John me marcó porque empezó sin nada una historia una historia la historia de John mi historia me conectó con su historia porque yo empecé sin nada y sin nada pude lograr muchas cosas yo no tenía nada pero tenía las ganas más grandes del mundo y el deseo más grande del mundo de lograrlo y cuando tú conectas con la historia de una persona y sabes y crees en tu valía sabes que no viniste de este mundo a jugar a ser pequeño no viniste de este mundo a vivir una vida de mediocridad y una vida de pobreza sino que te mereces y lo único que te impide lograrlo es la historia que te estás contando te mereces una vida de abundancia de grandeza una vida extraordinaria que merezca ser vivida y lo único que te separa de eso es tu conversación porque jugamos a ser pequeñitos nos decimos esto no es para mí hubieron tres tres factores que yo identifiqué en ese momento cuando John me contaba todo eso que John me decía a mí mismo no tengo tiempo cuando él me decía si tú aprendes y pasas a esta academia lo primero que venía a mi mente no tengo tiempo lo segundo cuando me habló que las academias costaban entre 15 mil 10 mil 20 mil dólares no tengo dinero y lo otro esto no es para mí lo único lo único que me hizo romper esas tres objeciones que yo me estaba contando a mí mismo fue la historia de John y empecé y el empezar me hizo estrayarme muchas veces te digo pasé por nueva academia conocí todo lo que no debía hacer pero en el proceso aprendí lo que me llevó al éxito en las inversiones acabo de tocar un tema bien interesante en el tema de inversiones a mí me buscan mucho en las redes sociales y todo el mundo oye forescripto y escucho tantas ofertas han estafado muchas personas me da gusto ver personas como tú que han tenido el éxito que tienen lana que les va bien que tienen libertad financiera pero si hoy tengo dinero y quiero empezar a invertir en bolsa ¿dónde sí tengo que invertir? o sea ¿qué es lo que se invierte? lo primero en ti en aprender cómo hacerlo número uno la mejor inversión que tú puedes hacer muchas personas han caído en dame tu dinero y te lo voy a invertir y ahí es donde ocurren las estafas por eso las estafas lo primero es entender y fue lo primero que yo porque por poco caigo en una estafa de esas en mis inicios entender que la mejor inversión eres tú aprender tú a hacerlo por ti mismo es la mejor inversión que tú puedes hacer si quieres invertir en el mercado de valores eso te va a pagar con crece que te hagas millonario invirtiendo en el mercado de valores eso no dale tu dinero a nadie nadie va a invertir tu dinero mejor que tú en ese sentido ahora si me hablas de vehículos financieros conocí forex conocí los futuros conocí fondos indexados fondos mutuos sé lo que son las criptomonedas sé de qué se trata y conocí lo que desde el día uno me compartió John y me fui a conocer las demás cosas porque no creía en eso las opciones financieras las opciones financieras son el vehículo de inversión que menos riesgo tiene a la hora de invertir que más rentabilidad te generan son un derivado financiero se derivan de un activo están respaldadas en todo momento por el activo por las acciones o por el ETF en el cual tú estás invirtiendo eso por una parte y no existe por una cuestión solamente de que tu activo más preciado es tu tiempo el tiempo que tú empleas en lograr una rentabilidad en cualquiera de los otros mencionados se reduce a horas o a días en las opciones tú ahorita lo hablábamos tú me decías para mí un 20% al año de rentabilidad me voy por bien servido 20% hoy y disculpa que te lo diga es un resultado mediocre una vez que conoces esto las personas que hoy forman parte de mi comunidad que han aprendido o sea después conectí con otro propósito que fue decir si esto me ha funcionado a mí estaba justamente me encontraba justamente en un yate como este aquí en Star Island en la pandemia desplome del mercado completo cuando vino la pandemia empezó el confinamiento aquí en Miami comienza el confinamiento aquí en Miami no dejaron salir a nadie de sus casas en una podía salir al mercado hacer compras yo hice como que iba a hacer compras me vine para esta misma marina cuando yo no vivía aquí me vine para esta misma marina y me monté en uno de los botes míos y me fui a pasar el confinamiento imagínate esto aquí tienes todo tienes tu habitación tienes dos habitaciones dos baños tienes cocina tu casa está en el agua entonces era como por lo menos te metías en el agua te bañabas y demás y justamente sentado en una mesa como esta me estaba beneficiando a lo grande haciendo decenas de miles de dólares con el desplome del mercado y con el rebote también y yo decía en ese momento sabía de amigos míos que estaban perdiendo sus negocios que estaban perdiendo sus empleos los que eran empleados y por no hablar de la parte sentimental que hubo mucho que perdieron sus familiares y yo estaba en ese momento haciendo literalmente una fortuna sentado en un yate en medio del agua y yo dije yo tengo que compartir esto con el mundo empecé a compartirle los tips y todo lo que había desarrollado y todo lo que había aprendido a algunos conocidos y amigos míos que lograron transformar su finanza con eso que le compartí y yo dije no me está funcionando a mí le están funcionando a las personas y comencé ahí nació la idea y el proyecto de lo que era seminario aprender a invertir para no hacerte cuenta las cosas al día de hoy 44 personas en menos de un año ya rompieron la barrera de su primer millón de dólares con la información que les compartí ¿cómo te sientes a nivel personal de ayudar en eso? no hay dinero de la parte financiera no hay dinero en el mundo que compre el sentimiento que me hace sentir a mí el orgullo y el regocijo de saber que vine de no tener nada que lo logré pero que no me quedé en el egoísmo y en el egocentrismo y en la avaricia que me mantuvo alejado de vivir la abundancia que hoy vivo porque en un momento cuando empecé a hacer esto el mundo de las inversiones es un mundo muy frívolo muy solo, te hacen ver que es en solitario lo que es la comunidad de Aprendiendo a Invertir hoy en día es una gran familia porque yo viví un proceso muy en solitario y en todas las academias me decían lo que tú pagas y lo que tú sabes no se comparte porque esto tú lo pagaste y yo decía, ¿y por qué no hacerlo diferente? ¿por qué no hacerlo bien hecho? ¿por qué no eliminar todo lo que no sirve y poner lo que sí sirve y compartirlo correctamente y hacerlo diferente? ¿qué tal y si me atrevo y lo hago y ocurre algo extraordinario? ¿qué tal que me atreví y lo hice y lo que está ocurriendo supera lo extraordinario? o sea, imagínate tú que 44 personas hoy por hoy hayan aprendido a hacer algo no 44, mi comunidad pasa 700 muchos ya están en camino a lograrlo pero el mérito de que eso haya sido no solamente ha sido porque yo los compartí el mérito no está en mí, el mérito está en el apalancamiento que había entre todos, en el compartir los fracasos que hemos tenido en el proceso y apalancarnos esos fracasos para convertirlo en éxito y llevar esto al siguiente nivel ahí está, hoy 44 latinos empoderados como le llamo yo lograron romper la primera barrera el primer millón de dólares muchos van de camino a hacerlo muchos saben ya lo que es vivir en libertad financiera y se debe a que creyeron en ello se debe a que no se comparó la historia cuando me conocieron igual me juzgaron y han llegado personas a mi evento y me han dicho otro estafador más pero se han dado el permiso de vivir el proceso y han dado testimonio después quiero pedirte disculpas porque te subjuzgué cuando te conocí porque venimos con esa mente podrida de que todos los latinos somos unos estafadores y que todo lo que hay en las inversiones es una estafa y el que me hayas mostrado el camino y que hoy por hoy esté generando resultados hay un testimonio de por ejemplo Giovanni compartió hoy hice 7 mil dólares en menos de una hora con lo que me enseñaste y cuando te conocí pensaba que era un estafador quiero pedirte disculpas casi que llorando porque lo que le compartí le cambió la vida hay un concepto afuera tú tienes libertad financiera tú eres rico tú eres millonario tú vives bien pero te gusta enseñar te gusta transmitir y siempre dice la gente es que si fueras millonario ¿por qué haces esto? ¿por qué? qué bueno qué pregunta tan maravillosa la que me hace hermanito te debe haber pasado mucho a ti también seguramente seguramente te debe haber pasado mucho a ti y cuando tú llega un momento en la vida en el que tú conectas y te das cuenta y me pasó que todo en la vida no es el dinero que el dinero es un medio que te llega o sea que que te permite transportarte de una mejor manera por este tramo terrenal pero que no no lo es todo y te hacen ver que el dinero lo es todo y entiendes que hay algo que se llama legado que hay algo que se llama aportar valor que hay algo que se llama cambiar vidas y que tú puedes ser partícipe de eso que no te lo enseñaron que no te lo enseñan en la escuela que no te lo enseñan en un contexto de pobreza y de miseria de donde venimos la buena mayoría de nosotros los cubanos o de muchos latinos no te enseñan eso te enseñan a ser egoísta a ser rencoroso ese era quien era yo yo era un ser humano que irradiaba una energía muy fea o sea ahondaba lo que en mi prevalecía era el egocentrismo la avaricia la envidia el rencor hacia todas las personas que tenían éxito eso lo aprendí yo creía que eso era yo pero aprendí también que era algo que había aprendido y lo había aprendido por el contexto que me había movido y aprendí también que si realmente tú querías trascender en esta vida y que querías vivir una transformación a plenitud ninguna transformación estaba completa hasta que no se compartía y empecé a compartir sin lucrar sobre eso gratis o sea a conocidos y amigos y empecé a ver resultados y dije esto también vi que cuando estaba compartiendo y no cobraba nada por lo que compartía y me tomaba horas compartiendo también vi que hubo muchas personas que como no les costaba nada simplemente no le prestaban atención y también vi que el haber logrado eso me había costado muchísimo dinero y dije capacitaciones como la que yo formé o sea hay personas que cobran 10.000, 15.000, 20.000 dólares voy a hacer algo que sea exequible para todas las personas y fue lo que empecé a hacer y empezó algo que se llama el efecto bola de nieve el efecto compuesto y empecé a compartir algo que funcionaba que no solamente me había funcionado a mí te digo algo identificó un denominador común y por eso es que está la industria de todo lo que es educación de que pueda ser millonario y compartir algo está por ti y por una razón porque hay muchas personas sin escrúpulos allá afuera a mí me pasó tomé nueve formaciones de las cuales incluso la única que tomé en español tomé una formación en español aquí en Miami un colombiano hoy por hoy llegan a mi academia muchas personas que se han formado con ese señor de haber perdido decenas de miles de dólares porque te venden cosas que yo le llamo hoy contenido de relleno te venden cosas que no funcionan por justificar el precio que estás pagando por un curso y automáticamente empiezas a creer porque esto y empiezas a creer que funciona y de las nueve armé algo gigante estructuré algo que me ayudó a tener resultados fui un fracasado en las inversiones perdí más de 110 mil dólares en mi proceso de aprendizaje por aplicar cosas que no funcionaban y de from the scratches entendí una cosa estuve a punto de rendirme y hoy por hoy me hice millonario en las inversiones por una sola razón porque no me rendí y entendí por qué la vida me estaba preparando para lo que por qué tuve que pasar por lo que pasé en Cuba en Ecuador en mi travesía para llegar aquí a Estados Unidos la vida me estaba preparando para algo mucho más grande yo me estaba construyendo para algo mucho más grande en el momento en que dejé el ego afuera la avaricia la envidia el rencor y todos esos sentimientos que me hacían pararme delante un espejo y me hacían sentirme mal empecé a vibrar en una energía que empecé a traer a mi vida personas extraordinarias que me mostraron el camino como nuestro amigo Spencer Hoffman de lo que era agregar valor de lo que era compartir y dejar un legado y hoy por hoy me mueve eso y hoy por hoy la transformación que he vivido en este último año que salió al aire Seminar Aprender a Invertir la transformación que he visto en tantas personas no hay dinero en el mundo que la cambie que me digan yo tengo un anuncio de hecho que oye Joel ¿por qué enseñas y das eventos gratis si ya eres millonario? y lo que recibo ahí son decenas de agradecimiento pero decenas también de impropel y de ofensa así porque las personas no lo creen pero las personas que han ido y que lo han vivido es constantemente un agradecimiento o sea literal hermano hoy vivo en un mar de abundancia de agradecimiento no hay dinero en el mundo que compre eso y cuando me vaya a este mundo me voy a ir exactamente como llegué pero el legado que estamos construyendo y que estamos dejando mi equipo y yo va a trascender por generaciones y es porque estamos enseñando a las familias a ser la persona que rompan en su familia el eslabón de la pobreza el eslabón de ya no más y no estoy hablando de la parte económica solamente de la parte mental porque yo logré esto cuando trabajé mi mente y cuando me la creí y cuando empecé a actuar en consecuencia y cuando empecé a hacer que todo lo que estaba aprendiendo en el ámbito del desarrollo y crecimiento personal se volvió una realidad aplicándolo porque no haces nada con llenarte de conocimiento sino aplicarlo si lo aplicas es impresionante los resultados que empiezas a tener ¿cuál es tu mensaje para el mundo? mi mensaje para el mundo es si lo puedes creer en tu mente si lo puedes ver aquí lo puedes creer en tu realidad las leyes del universo están ahí todos los días ley de la atracción ley de causa y efecto ley de karma la ley de la gravedad tiras esto para arriba y cae así o sea no se queda suspendido en el aire no discrimina y si tú estás pensando en este momento que tú no puedes te toma la misma energía y el mismo tiempo pensar que no puedes así crees y piensas que sí puede la energía y el tiempo es el mismo resultado es el que hace la diferencia si te enfocas en todas las posibilidades que tienes para lograrlo en vez de estarte enfocando en todas las razones por las que no podías lograrlo lo vas a lograr pero nos enseñaron a jugar en pequeñito nos enseñaron a creer que no podemos que no nos merecemos que no tenemos lo que necesitamos para lograrlo y quiero terminar diciéndote algo algo que aprendí también y no nos hacen ver esto todos desde el momento en el punto en que llegamos a este plano terrenal somos perfectos por una sola razón fuimos uno entre millones de espermatozoides y lo logramos nacimos estamos aquí desde el momento en el punto de tu nacimiento ya eres perfecto y desde ahí cualquier cosa que te proponga la puedes lograr vas a pasar tempestades huracanes tormentas volcanes pero si estás dispuesto a pagar el precio e ir a por ello lo vas a lograr es muy simple la fórmula del éxito es muy simple simplemente es insistir persistir y no desistir nunca te rindas nunca te rindas a lo que sea que estés emprendiendo nunca te rindas insiste persiste no desistas y nunca te rindas y si o si lo que sea que te propongas lo vas a poder lograr por una sola razón porque ya eres perfecto hubo un estudio que hicieron en la universidad de Cambridge con 100 bebés y esto quizás tú no lo sepas y lo hago para aportarte valor a todas las personas que entiendan cuando se están comprando su historia es que yo no puedo cuando tomaron a 100 bebés y los pusieron en el proceso de que por primera vez lo ponían en el piso hasta que salía caminando en promedio entre 3.000 y 4.000 veces tomó que un niño entre los 100 unos a los 3.000 3.000 pero en promedio entre 3.000 y 4.000 veces tomaba de que el niño sea un intento por caer y se paraba y se caía y se paraba y se caía hasta que salió caminando en ese proceso de 2-3 meses que dura el proceso de que un bebé lo pones en el piso a gatear y sale caminando 3.000 y 4.000 veces ojito te caíste tú 3.000 y 4.000 veces me caí yo y hoy caminamos perfectamente entonces si pudimos aprender a caminar podemos aprender a hacer cualquier cosa que nos propongamos en la vida simplemente es creer en ti como cuando a modo subconsciente era algo de supervivencia y era caminar porque ya estabas harto de no caminar eras un bebé tú no lo entendías y hoy caminas a la perfección como desde ahí no puedes hacer lo que te propongas hacer si lo ves es una cuestión de creer en tu valía de creer en que ya eres perfecto y que lo único que te está alejando de lograr cualquier resultado que hoy no tengas han sido tus elecciones para bien o para mal porque fueron tus elecciones siempre las que te trajeron hasta el lugar que hoy estás y la historia que te estás contando esa historia tú la puedes cambiar con tu vocabulario con las palabras que te dices que te cuentas inspirarte borrar ese vestigio de mediocridad que nos enseñaron a todos de pequeños porque yo mentalmente era un mediocre porque viví y crecí en un ambiente de mediocridad tú lo puedes borrar y reprogramar tu mente en el momento que lo elijas porque eres perfecto porque como mismo aprendiste algo lo puedes aprender y volver a aprender amigo pues mira me voy a despedir de ustedes nosotros nos vamos a disfrutar un rato vamos a la jet ski vamos a comer vamos a y fíjense bien esto que les voy a decir y vamos a seguir haciendo dinero aunque estamos divirtiéndonos seguimos haciendo dinero tal cual saben que me tomó mucho tiempo también a mí yo no juzgo a las personas que critican que puedes hacer dinero mientras te diviertes que hay vehículos que hay mecanismos creo que mira si no conoces mi historia te recomiendo que vayas y la escuches si me conoces mi historia sabes que al igual que mi hermano Joel crecí en pobreza en internados en abusos abandonos yo tengo libertad financiera y no tenía ni el contexto ni la genética hay serie de cosas y de vehículos yo tomé un vehículo él tomó un vehículo pero coincido con lo que dices todo está en la mentalidad entonces mándaselo a quien más confianza le tengas esperamos que en verdad esto te pueda servir y que y que sirva esta historia de ficha uno de evidencia de que realmente también tú lo puedes lograr hermano para las personas que no te conocen que te están escuchando por primera vez que quieren saber más de ti ¿cómo te pueden buscar? en mis redes sociales Joel Sardinas Oficial algo curioso aquí sobre esto cuando estás haciendo cosas extraordinarias que están cambiando vida me han clonado más de 25 veces los últimos dos meses mi cuenta de Instagram solamente tengo una sola Joel Sardinas Oficial todas las demás que te puedan aparecer son falsas también tenemos nuestras redes en Facebook pero por ahí nos pueden contactar en todos los sentidos en Google busca y aparece todo lo que tiene que ver con lo que hacemos o sea en nuestro website es seminario aprendiendo a invertir punto com feliz hermano de que me hayas invitado que me hayas dado esta oportunidad de que sigas empoderando latinos a través de tu historia a través de darle la oportunidad de ser tú ese vehículo ese amplificador de que amplifiquen su mensaje y o sea no por gusto eres el número uno el podcast número uno en México y Latinoamérica tú te lo has ganado hermanito entiendes lo que es el valor de pagar el precio te admiro muchísimo por eso porque las personas que pagamos el precio no hay como no obtengan resultados o sea hay una con esto es una frase de empoderamiento que yo me digo todos los días a mí todos los días se la escuché a Tony Robbins y me marcó Tony Robbins vino from the scratches también de la nada y hoy es quien es también entre otras cosas por sugestionar tu mente Tony Robbins dice así la riqueza de Dios la riqueza de Dios está circulando en mi vida su riqueza fluye hacia mí en avalanchas de abundancia todas mis necesidades deseos y metas se cumplen al instante con inteligencia infinita porque soy uno con Dios y Dios le es todo en el momento en punto en que tú empiezas a repetir eso y empiezas a repetir eso y empiezas a repetirlo y empiezas a creértelo y empiezas a creértelo empiezas a generar en tu vida tanta abundancia que tú no te la crees y la abundancia no solamente viene por el dinero viene por la transformación que vives con las personas que te rodean hoy te digo cuando conocí tu historia me sentí súper conecté con tu historia porque dije Jorgito viene del mismo lugar de donde vengo yo de la nada y de la nada hemos construido cosas extraordinarias y eso tiene mucho más mérito que el que nace en cuna de oro y so we are Seth Miller o sea nos hicimos a nosotros mismos es correcto y desde aquí podemos aportar valor y ayudar a muchas personas a que lo puedan hacer igual cada uno desde nuestra tinchera pero sí creo que en lo que tú o sea lo que tú compartes la sinergia que se crea cuando personas nos unimos en aras con un mismo propósito aportar valor crecer juntos aprender apalancarnos es extraordinario lo que ocurre hermanito de verdad gracias de todo corazón por esta invitación nada que agradecer pues nos vamos porque nos vamos a la diversión el charco torreo nos vemos en el siguiente episodio gracias compártenlo saludos